muy buenas amigos bienvenidos a mi canal mis retos deportivos y juan carlos alias largo y hoy vengo a hacer un entrenamiento diferente hoy me toca firmar mi primer contrato con la gente de no trae y que es un contrato pues un contrato es un entrenamiento diferente donde hay que correr ocho kilómetros luego hacer ejercicios de fuerza 50 dominadas 200 sentadillas me parece que son 500 abdominales y volver a correr otros seis kilómetros un poco para ver cómo maneja tu cuerpo la fatiga y ese tipo de trabajo así que para anudarme el coñazo en la pista me he puesto la mochila y me he venido un poco a hacer parte del entrenamiento pues por pista para rematar en el poli haciendo los últimos seis kilómetros y así hacerlo más llevadero así que nada voy contando a ver qué tal se me da esta firma de contrato esto tiene pinta que va a ser peor que cuando firme el contrato de la hipoteca así que nada al lío lo que le puse a tocar y pensar que todo hay que ser peor que tiene que ser peor que tiene que ser que se vea un gran intención de la conciencia hoy hay que ser peor que tiene que ser peor que tiene que ser peor que quiere Bueno chicos, contrato finiquitado, ostras, fue bastante peculiar, bastante fuerte, las sensaciones muy buenas, extrañamente acabé corriendo muy fuerte, últimos 3 kilómetros a 4.30, de hecho el último a 4.24 o 4.23 por ahí, o sea, el carajo vamos. Extrañamente lo que más me costó fue hacer las 500 abdominales, llegó un momento que el abdomen ya estaba tan tenso que aquello era imposible, les tengo que preguntar a Marte y a David si se pueden alternar los ejercicios, o hay que hacer las 500 abdominales del tirón, porque ostras, cuesta un huevo. De los 90 minutos, me pasé en 3 minutos, creo que hice en 1 hora 33. Tampoco sé si se puede parar el reloj en los descansos de los ejercicios de fuerza o no, yo no lo paré. Así que nada, la verdad que es brutal, el ejercicio es brutal, esto te pone como un miura. Me imagino esto mismo, luego metiendo carrera con desnivel, ya tiene que ser la leche. Mañana me va a doler todo, lo tengo que hacer unas juguetas del copón. Así que nada, muchas gracias por seguirme en mi canal y espero que os guste este tipo de entrenamientos raros que me ponen y os puedan servir como motivación y ejemplo para vosotros. Así que nada, muchísimas gracias. Si os gusta el video, dale a Me Gusta o la mano arriba en Latinoamérica y dejar un comentario. Venga, un abrazo chicos.